Con mi nuevo arsenal y tantos animalitos del bosque por matar, la cacería era como un nuevo juego. Depredador silencioso, mis bolas. Y bueno, para celebrar este MSA Unidades número 20, pues tenemos una unidad que muchos han pedido, y muchos han dicho, hey Dream, es buena, es mala, debería darle bufos, y pues bueno, no es el caldito de Bracers en versión roja, sino es Trevor bufeado, así es. Sí, 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 sí. Y bueno, todo lo que diga aquí estará en platino, pay to win, pero literalmente la unidad es gratuita, así que la puedes conseguir fácilmente, y bueno, con un coste de producción de 88 puntos de AP de salida, y un HP normaling para lo que exige de 450 mil puntos de HP, pues bueno, podemos ver que la unidad hasta ahí es muy decente, con un AP muy bajo por un HP muy alto, claro, no se compara a la de Nadia o al de Helicoptero PM, pero está bien por ahí, y con un movimiento de 4.6, la verdad hasta ahí está bien, y con una producción igual a la de Nadia, de casi 11 segundos, por lo que sí, la unidad es muy buena hasta ahí. Y vamos con lo que realmente nos importan, los daños de cada uno de los ataques de Trevor, literalmente con un ataque corto de 209 mil puntos de daño, un ataque largo de 43 mil 401 puntos de daño, y un ataque especial de 24 mil 524 puntos de daño, todos estos de atributo bala, y los últimos dos que son de impacto, así es, la verdad la unidad quita de feo, y se puede gastar muchas unidades de unos cuantos especiales. Si, claro... Y bueno, si la unidad está rota en sus ataques y en sus daños, si, básicamente el combo sería sacar un Walker, e ir sacando Nadia y Trevor, literalmente, y con estos dos ya literalmente tienes un daño devastador, que te puede ir tirando kaguras, duendes rojos, y unos 3 unidades de unidades, literalmente, las unidades netas no van a aguantar, mientras el Walker está ahí, y tus dos unidades, Nadia y Trevor, van haciendo daño bala y daño bomba. Por lo que sí, es una unidad que es un dos de dos, y más con su retroceso que literalmente le ayuda a librarse de alguna que otra unidad que literalmente te dan algún ataque más largo todavía y te traté de matar. Bueno, el problema de esta unidad es que quizás a la larga, o si no tienes al Walker, básicamente la unidad se ve mermada junto a Nadia, o sea, un parálisis y listo, pero bueno, tiene su retroceso, y ese es el otro problema, retrocede. Aunque con eso, también puedes usar a Nadia como un muro de concreto, e ir dando de apoyo, básicamente que Trevor es un unidad de apoyo muy buena, pero el problema quizás sea su baja resistencia a los elementos, y peor ante el fuego, junto con Nadia literalmente se quedan cortos ante ataques devastadores, pero literalmente al retroceder, Trevor puede ir ganando suficiente espacio para seguir lanzando balas, y apoyar a Nadia, lo cual está bien, pero su baja resistencia no le ayuda mucho. Y bueno, ¿qué tengo que decir de la unidad? La unidad es buena, sí es buena, claro, no es total, total, pero es buena, es igual que Nadia literalmente, y está escalando muy rápido en el meta, literalmente ya debe estar en el puesto 150 para este video, en platino, por lo que sí, ha subido 50 lugares, y no solo eso, recordemos que un buen combo en la trinidad sería Walker, Nadia y Trevor, literalmente serían las unidades básicas para tener un buen deck de defensa, y que pueda agacharse a muchas unidades meta, literalmente traten de hacer 3 rush, mientras el Walker está ahí, puedes usar estas unidades, y puedes ir ganando a Kagura, a los Roppelings y demás, y pues bueno, junto con ellos, luego puedes ir sacando más defensas, como Claudia y demás. Así que, ¿es recomendable buffearlo? Sí, si no tienes más opciones que buffear, yo te recomiendo 100% que lo buffees, literalmente es una unidad gratuita, que puedes conseguir muy muy fácilmente, junto a Nadia, y pues bueno, las unidades en sí, son muy buenas, son muy buenas, el combo de la trinidad está ahí, pero si no tienes al Walker, pues bueno, yo te recomiendo que esperes un rato, ¿no? Porque literalmente, al no tener al caminante del Tri, literalmente te ves mermado a muchas otras cosas, y para Attack Force, igual está bien, está muy genial que lo buffees al Trevor, porque literalmente te va a ayudar mucho. Así que sí, te recomiendo solo buffear a Trevor, si tienes la combinación de la trinidad, pero si no la tienes, pues bueno, no, espérate un poco más. Solo eso. ¡Más que! ¡Mis bolas! Y bueno, en la sección favorita de todos, un video comentado, así es. Y pues bueno, si tú tienes un duelo épico, súbelo a Discord, o a YouTube, o me lo subes a Megas y me pasas y me compartes el link a mí, y no hay problema, yo lo subiré. Y en este caso, nos lo envía Shadow Rocky, este gran duelo épico, literalmente, con alguien de su mismo nivel. Y pues bueno, uff, vemos que le toca a alguien de nivel 37. Literalmente, nuestro amigo también tiene bajo nivel, así que no está mal, no está mal. Así que veremos un buen duelo entre unidades básicas. Pues bueno, podemos ver aquí como literalmente el AP en este nivel no te va a dar mucho, literalmente es un poco más lento de lo normal, y se va a notar, y se va a notar. Pues bueno, saca el prisionero que sale del cielo, que es una monedad literalmente. Y comienza a hacer paro al pote, y ahora saca a nuestro amigo otro potecito. Literalmente es un buen combo ese, muy muy bueno. Ahí vemos como el pote gana tiempo, mientras nuestro amigo gana más munición y más AP, literalmente. Ahora saca al Walker, literalmente, y el Walker comienza a hacerle destrozos al pobre parasito volador. Uff, pero vemos como el enemigo se las ingenia para sacar a la base excavadora. Uff, va a causar muchos problemas, pero llega acá a la rescate literalmente con los hilos del destino asesino, y probablemente que se les hacen fácilmente de la excavadora. Pero el Dishun ha sido un gran trabajo ahí, deteniendo a todos los unidades, haciéndoles un paredes brutal. Podemos ver como lo hace el 3D, pero Vita y Anastasia no se rinden. Uff, con un acabado de la lanza del destino, en él, pues se rinde el enemigo. Literalmente no tenía oportunidad. Y pues bueno, aquí podemos ver básicamente lo que hay que hacer con unidades básicas. Y bueno, aquí vamos a ver un problema, y es que el prisionero en tácticas Rouge, pues bueno, es muy buena unidad, literalmente se detiene al pote, y básicamente también detiene al cazador, al invasor. Y pues sí, fue un buen duelo, bravo, bravo. Nos enseñaste muy bien lo que hay que hacer, y bueno, una táctica de combo básico para la gente que está iniciando en el juego. Por lo que sí, me agradó mucho tu duelo, literalmente. Espero seguir viendo como sigue subiendo en MSA, y pues bueno, ver tus duelos más épicos, ¿no? Ladies and Naitos, gracias por ver el video hasta aquí. Si te gustó, dale un like, manito arriba, manito abajo, que eso me ayuda mucho a seguirte entregando contenido de calidad. Así también, recuerda que el link a mi Patreon, Paypal, Discord y página de Facebook están en la descripción. Y sin más, este fue Drill, el caballero de Nefty, se despide deseándote un gran día, tardes o noches, desde el corazón que amé antes de la misma. ¡Hasta luego!